Cada que entra un visitante a Costa Rica se topa esta imagen, un artista, haciendo una labor que es fundamental de la cultura costarricense. Luis Fernando Vargas, conocido como Bombi, es un mascarero que trabaja desde los 7 años. Aprendió a prueba y error, descifrando los secretos del gran Carlos Salas. Conversando con él, recuerda su primera máscara e incluso su primera venta grande. Se desarmó toda, y la vendí a un hogar de ancianos de Puriscal. La vendí en 75 mil colones, 20 máscaras, un juego de 20 máscaras. A pagos de polaco, y los últimos 5 mil colones nunca me los pagaron. Y dadas las circunstancias, las vueltas de la vida, tengo como un año de tenerlas aquí de nuevo. Su trabajo está en todo el mundo, pero hay uno que recuerda con peculiar cariño. En Alemania aún está en el estadio de Múnich, cuando la SEL fue al Mundial. El famoso colado que andaba por ahí. Iba para allá, y entonces me contactaron para ser un campesino. Y cuál fue la sorpresa que la dejaron en el Museo del Estadio de Múnich. Ahí está. Esta labor se la ha otorgado a toda su familia y comunidad. Y los cuatro son buenísimos. Y le cuento que no, esto no se va a perder. Más bien ahora están saliendo más y más mascareros. Y muy buenos. Desde su taller nace un gran legado nacional. No solo la máscara, sino el reconocimiento nacional de las mismas. De aquí, sí le cuento, de aquí, de este taller salió el escrito para que las máscaras fueran símbolo nacional. Pero vea, y aquí estamos, haciéndole y poniéndole. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!